Música Usted si que es bien bonita señorita Tiene la boca de caña dulce recién corta Usted si que es bien bonita señorita Y la sonrisa como las flores de resedal Y la mirada la cascada que me moja el corazón Y yo que muero de soledad Tengo la yegua y silla para los dos Y yo que muero de soledad Tengo la yegua y silla para los dos Mango y la chacaracha que es mi muchacha Con esos ojos tan lindos de tamarindo Y yo que muero de soledad Tengo la yegua y silla para los dos Usted si que es bien bonita señorita Tiene la boca de caña dulce y recién corta Dicen que es bien bonita señorita Y la sonrisa como las flores de resedal Cristal bonita como el torpeal Que baile en el morichal De tus cabellos y la mirada la cascada Que me moja el corazón Y yo que muero de soledad Tengo la yegua y silla para los dos Y yo que muero de soledad Tengo la yegua y silla para los dos Mango y la chacaracha que es mi muchacha Con esos ojos tan lindos de tamarindo Y yo que muero de soledad Tengo la yegua y silla para los dos Y yo que muero de soledad Julito, dime si no es bonita Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo que muero de soledad